Muy buenas tardes, Salem, Malcom. Es un placer estar con todos ustedes en un día muy especial. Especial, sí, pero no porque aún esté en seis puntos por encima del Barcelona, las sonrisas en el conjunto merengue han tenido que ver con esto. Se trata del Real Madrid Resort Iceland, un complejo que combina deporte y entretenimiento bajo la eterna filosofía blanca. Un Real Madrid que busca, como siempre, ser eterno y universal. Y al menos en los Emiratos Árabes Unidos lo serán. Un estadio, parque temático, puerto para yates, todo alrededor de un hotel cinco estrellas y 60 bungalows de lujo lo garantizan. El gobierno de Ras el Caima respalda esta construcción de más de 750 millones de euros y que abrirá sus puertas en 2015. Pero hasta entonces hay otras cosas en que pensar. La Liga, por ejemplo. Y por ello a Florentino le ha parecido importante recordar que el Madrid está... Siempre en busca de la victoria y lo que es más importante, sin rendirse jamás. Un abrazo y una palmadita en la espalda tampoco está de más. Olvidar lo sucedido frente al Villarreal parece ser la consigna, aunque mejor por ahora no hablar de ello.